Soy Francisco Valencia, participante del Máster de la Novena. Bueno, arrancamos el 3 por la ventana, así que vamos a ver hasta dónde llego. ¿Quién es tu candidato? Y, no sé, Adrián. Adrián, entonces el candidato de Francisco, presentado el señor Valencia, participante del Máster de Londres en novena categoría.